Esta es una serie que hago en Twitch, en la que interacciono directamente con la gente que me está viendo. Si no te quieres perder el próximo capítulo en directo, ya sabes, sígueme en Twitch, twitch.tv barra Santi Alon. Y ahora, coge palomitas, que esto va a empezar, y va para largo. Santi Alon. Ahora sí, hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a la nueva serie. Y me ha costado muchísimo poner esto en marcha, así que vamos a empezar directamente. The Last of Us, primer juego de PlayStation 3 que tenemos en el canal de YouTube. Ya sabéis que esto lo estoy diciendo a la gente que verá el vídeo en diferido, así que vamos a jugar, venga. The Last of Us, y la canción de presentación del juego. Vamos allá con la historia, vamos allá, con The Last of Us. Partida nueva, obviamente. Normal. Nuevos datos, sí. Espero que tenga subtítulos, porque lo voy a escuchar muy bajito a la tele. Lo voy a intentar, o sea, va a salir el audio por los altavoces de la tele. Entonces, voy a intentar que no se cuele mucho. Para que no lo oigáis doble y no os volváis locos. Ojo, la Play cargando ahí, el ruidazo que hace. Tengo mucho hype con esta serie. Vamos a ver qué tal. De momento es una carga eterna de la PlayStation 3. Todo muy polvoroso. Es un juego algo normal que haya hype. Vamos a ver qué tal. Hola, soy la PlayStation 3 y tardo en cargar un verano. Bien, por ahí, cargando 1%. 2. Bien, correcto. Bueno, bien. Va por ti. Señoras y señores, cómprense una PC y jueguen desde el PC. ¿Y si vamos haciendo la antivisión? No, no. No, que ya va por el 91,7. Ah, cargando todo al principio para no cargarlo durante el juego. Perfecto, perfecto. La vida es eso que pasa mientras cargas la Play 3. 99,97. 100. A ver, a ver si no está muy alto. Si se cuela, o sea, si lo escucháis doble, avisadme, ¿vale? Madre mía, lo que es escuchar la tele de Salón, la Virgen. ¿Soy yo o no se escucha? ¿Soy yo o no se escucha? ¿Mal día en el curro? ¿Qué haces de espiar una amistad? Ahí va, ¿qué hora es? No hace mucho que deberías dormir. Pero aún eso, ¿eh? Cariño, háblanos. No tengo energía para esto. Ten. Ten. ¿Qué es? Vale, no se oye nada. Ya me he dado cuenta, me he dado cuenta. Me he dado cuenta. ¡Quieto! Vale. Eh... Creo que aquí. Te quejas de que se te ha roto el reloj. Así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero... Creo que no va, no... ¿Qué? No, 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 no. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. No se cuela por aquí, ¿no? El volumen. La niña vende droga. Hay un zoom. ¿Cómo que zoom? Oh, sí señor, hay zoom. ¿Pero por qué hay zoom? No entiendo. Yo creo que esto pasa siempre, siempre que lo... Míralo. El cabrón. No sé por qué, pero bueno, da igual. Ya lo arreglo. Ya está. Ya no hay zoom. Ya no hay zoom. No os preocupéis. Gracias por avisar. Ray, ¿ves? Gracias, gracias. 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 Buenas noches. Tío Tommy, ¿qué hora es? Tengo que hablar con él. Ay... Tío Tommy, ¿hola? Bienvenida a Umbla, ¿qué tal? Empezamos juego nuevo. ¿Ya estoy manejando? ¿Me estoy manejando? Sí, sí, soy la niña. Vale, un segundo. Voy a ver si se pueden poner... Lo primero, subtítulos. Entiendo que es en imagen. Nope. ¿En sonido? No. ¿En partida? ¿Subtítulos? Claro que sí. Bienvenida a Umbla. Bienvenidos a todos los que habéis entrado. Quiero que habéis puesto 150 Pokémon... 151 Pokémon, para que adivinase, ¿no? Ya sabéis que el tema de Santivision de hoy es... Pokémon. Me tenéis que poner Pokémon sin el nombre... Porque yo no tengo ni idea de Pokémon. Y los tengo que bautizar. La vida es así. ¿Qué juego te vas a pasar, Santi? Esto es The Last of Us. Es la primera vez que juego... Así que, por favor, nada de spoilers, por favor. Tío Tommy está tensito, sí. Vale, ¿puedo coger el teléfono? Mira, a ver. 721 quería poner. Ahí ya está, que está a Sovina. ¿En este juego hay sustos? Bueno, me voy a dar cuenta enseguida. Pero... A ver. Querido papá, no es un fósil todavía. Veamos, nunca estás en casa. Odias la música que escucho. Desprecias las películas que me gustan. Y aún así logras ser el mejor padre año tras año. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Feliz cumpleaños, papá Sara. Así que ponedme... No sé las normas que habrá puesto... Nebesu. No sé las normas que habrá puesto... Mira el dinosaurio. El dinosaurio de cumpleaños. No sé las normas que habrá puesto... Nebesu para el Santivision de hoy. Pero hacedle caso en el chat. Todo lo que diga va a misa. Y lo de los retos Pokémon lo voy a hacer más días. ¿Vale? Voy a hacer más días. Ahora sí, Santi, busco cosas. Por todos sitios. Don of the Wolf. Bueno, vamos a ver al Papa. Ha llamado al tío. ¿Papá? ¿Papá? Aquí no está nuestro padre. Hospitales de la zona desbordados. Aumento del 300% en ingresos por infección misteriosa. Chon, chon. La FDA, fábrica de... Expande la lista de cultivos contaminados. Esperan retiradas masivas. Policía. Mujer enloquecida mata a su marido y a otras tres personas. Bueno, me veo que va a haber sustos en este juego. A todos los que tú quieras. Ahí tienen las normas del Pokémon Challenge. Lo voy a hacer más días. No os preocupéis. No me gustan los juegos de sustos. Pues tengo que pensar en jugar Dead Space. Ahí lo dejo. Espejitos por todas partes. No me gusta ni un pelo. Vale, de momento solo puedo andar. ¿Papá? Tu papá no está, hija. ¿Qué está pasando? Está un poco oscuro esto, ¿no? ¿Qué es lo de Pokémon? Ah, bueno, te lo he dicho en el ESU. Tengo una sección. Santi, no me gusta este juego. No, paciencia. Solo al principio. Luego ya no hay sustos. Creo. No sé. No lo entiendo. No sé. No he jugado nunca. Hay una sección en los directos que se llama Santivision. Que es que durante el directo en Twitter con el hashtag Santivision me enviáis cositas. En este caso, Pokémon sin nombre. Para que yo le adivine el nombre. No. Para que yo le ponga un nombre. Y luego al final del directo lo vemos. O durante una parte del directo lo vemos. ¿Cuál es su teléfono? Es el tío, seguro. Muchas llamadas, pero ya no estás llámame. Llámame. Ya voy. Bueno, la verdad es que gráficamente es un pelotazo. Está muy chulo. Para ser de Play 3 y tal. Y de pasar a la generación y tal. También es final de la generación. Ay, vale. Eso tomado. Vamos a ver las puertas. Les pasa algo raro. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¡Peper! Dios. ¡Jimmy! ¡Papá! Cariño, ven. Hasta pronto. ¡Jimmy! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡No! ¡Venga! ¡Venga! ¿Venga, mira. ¡Venga! Le has disparado. Sara. Lo vi esta mañana. Escucha, está pasando algo muy malo. Tenemos que salir de aquí. ¿Me estás entendiendo? Sí. Tommy, venga. ¡Venga! ¡Venga! ¿Dices que habéis el susto un poquito antes de que yo... De que esta niña no representa al adolescente medio? Ha cogido el móvil y no ha tuiteado que está sola en casa. Hay sustos, pero no es un juego que abuse de ello. Lo malo es que te mantiene en tensión de principio a fin. Lo malo no, es lo bueno. ¿A quién sí le gustan los juegos de miedo? A mí me gustan los juegos de miedo, pero no los juegos de sustos. Es que son diferentes. Lo pasé en la Play 4 al remaster que hicieron. Sí, señor. Estoy jugando un Play 3, de todas formas. Un 10 y 10. Es antes de que veamos el susto. Sí, eso lo quería explicar. Entre lo que se graba, entre lo que captura la capturadora, la exploradora, y lo que yo juego, hay un segundo de diferencia, más o menos. Un segundo, segundo y medio. Entonces, a lo mejor si hay un susto y me vais a ver asustarme, hago spoilers del susto. Pero bueno, así os... No sé. Así os preparo para el susto, ¿vale? Los malvados, Cooper. Yo me lo he pasado en Play 3 y en Play 4. Es genial. El siguiente tiene que ser Minecraft Story Mode. Sí, os voy a leer poco en esta, porque sí he jugado Fear. Tengo el Fear 2 y el 3 para PC. Tengo que conseguir el 1, porque supongo que irán correlativos. Habrá que verlo. Que en este juego voy a estar muy atento a la historia, porque por lo visto lo que más mola del juego es la historia. Entonces, spoiler de susto, sí. No se cuela nada por aquí, ¿no? Del sonido de lo que yo oigo. Yo oigo muy bajito, pero bueno, como tengo sus títulos está bien. Hacia donde no van los policías. Muy bien, eso es. ¿Cuántos muertos hay? Seguro que muchos. Encontraron a una familia asesinada en su casa. No se cuela, vale, perfecto. Está bajito, está bajito. De hecho, a lo mejor se escucha más el... Se ve yo y se ve perfecto. Tachi, gracias. Me ha costado. El cielo no es el mejor. Lo tengo que probar, lo tengo que probar. Hombre, si es de sustos, no. Si es de tensión, sí, me mola. Dicen que solo es la gente de la ciudad. Ya está. Exactamente. Estamos bien. Por las largas, Tommy. A ver si está adentro. ¿Qué haces? Sigue conduciendo. ¿Qué no lo creo, Joel? Nosotros también. Tenemos sitio. ¡Eh! Sigue conduciendo. ¡Para! Tú no has visto lo que yo. Ya aparecerá. Querían ayuda. Lo bueno es que puedo mover la cámara, pero no lo vuelo. Lo bueno es ver dónde... Hacia adelante, que es algo malo. A todo el puto mundo se le ha ocurrido lo mismo. No quiero volver atrás, ¿eh? Pero, ¿qué es coño? ¡Vámonos! 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 ¡Tommy! ¡Tommy! Quizá el juego está un poco alto, ¿puede ser? ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Qué coño ha pasado! ¡Venga, va! ¡Moveos! ¡Va! 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 ¡Sácanos de acá! ¡Eso intento! ¡No podemos pararnos aquí! ¡No puedo pasarles por encima, Joel! ¡Está marcha atrás! ¡También están detrás! ¡Eso! ¡Eso! ¡Espera! ¡Venga! Está muy chulo, está muy chulo este juego. Es que es una actividad. ¡Uy! En comparación con mi voz, perfecto. ¿Y qué voz, eh? ¿Y qué voz? ¡Vuelve, cariño! ¡Vuelve! No hace falta ponerlo cada patada. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa? ¿Te duele? ¿Te duele mucho? No hay que correr Defiéndelos ¡Va, cielo! ¡Vamos, aguanta! ¡Sale! ¡Ayuda! Ya manejo yo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Está muerto! ¡Qué recurso a vos, cariño! ¡Ah! 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 ¡No me iré! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué haces esto? ¡Mírame solo a mí! ¡Vamos a salir! ¡Te lo prometo! En este juego se lucen con las opciones sin decir nada Pero veo que va a morir muchas veces, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Casi llegamos! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Ve a la autopista! ¡Vamos! ¡Tú tienes a Sara! ¡Puedes correr más deprisa! ¡Pero, Tommy! ¡Nos vemos allí! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi llegamos! Creo que me van a seguir. Tiene que la pinta. ¡Papá! Spoiler y fuera, ¿eh? Nada de spoiler. Es un juego de más que me gustaría disfrutarlo bien. Tranquila, cielo. No hay peligro. Tranquila. ¡Eh! ¡Ayúdanos, por favor! ¡Alto! ¡Es mi hija! ¡Se ha roto la pierna! ¡No se mueva! Vale. No estamos enfermos. Tengo un par de civiles en el perímetro exterior. ¿Qué hago? Papi y el tío, Tommy. Te llevo a un lugar seguro y vuelvo a por él, ¿vale? Señor. Hay una niña. Pero... Sí, señor. Amigo, hemos pasado por un infierno, ¿vale? Tenemos que... ¡Mierda! Por favor, no. ¡No! Dios, no. Sara. Vale. Mueve las manos. Sí, cielo. Sí. Preciosa. Sé que duele. Todo va a ir bien. Aguanta. Voy a levantarte. Lo sé. Sé que duele. Vamos, preciosa. Lo sé, cielo. Lo lo sé. Sara. Cielo. Empieza bien, ¿eh? No me hagas esto, cielo. No. 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 No, Dios. No. Por favor. Dios. Por favor. No, no. No me hagas esto. Dios. Dios. El número de muertes confirmadas es superior a 200. El gobernador ha instaurado el estado de emergencia. Hay miles y miles de cuerpos tirados por las calles. El pánico se ha expandido por todo el mundo tras un informe de la Organización Mundial de la Salud que indica que la última vacuna ha fallado. Con los burócratas fuera del poder por fin podremos tomar medidas para proteger a los ciudadanos. La ciudad de Los Ángeles es la última que instaurará la ley marcial. Todos los residentes deberán presentarse en las zonas de cuarentena de semana. Los alpercados siguen por tercer día consecutivo y parece que la comida se está agotando. Un grupo que se hace llamar Los Luciérnagas afirma ser el responsable de ambos a la vez. Sus estatutos exigen que vuelvan todos los representantes del gobierno. Tras la ejecución de seis supuestos luciérnagas se han iniciado varias manifestaciones. Hoy podéis alzaros con nosotros. Cuando estéis perdidos en la oscuridad, buscad la luz. Creed en Los Luciérnagas. Verano. Vamos allá. ¿20 años después? ¿Are you shitting me? ¡Ya voy! ¿Qué tal ahí? ¿Quieres? No, no. No quiero. Tengo noticias interesantes. ¿Dónde estabas? Distrito Oeste. Teníamos una entrega. Sí. Teníamos una entrega. Bueno. Querías que te dejaran en paz, ¿verdad? A ver si lo adivino. El asunto se fue a la mierda y el cliente se largó con la mercancía. ¿Es así? El asunto fue de maravilla. Cartillas de racionamiento para un par de meses de sobra. ¿Me lo explicas? Estaba viniendo de vuelta y me asaltaron un par de capullos, ¿vale? Pegaban bien, pero... Lo conseguí. Trae eso. ¿Los capullos siguen con nosotros? Qué gracioso. ¿Sabes quiénes eran? Sí, mira. Eran unos don nadie. No importa. Lo que importa es que el puto Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe quién damos detrás de él. Se piensa que nos va a cazar antes. Qué listo el cabronazo. No. No lo bastante. Sé dónde se esconde. Mira una mierda. Un viejo almacén de la zona 5. No sé cuánto tiempo. Bueno, yo estoy listo, ¿sí? Yo también puedo. Lenny, nuestro Lenny. Vale, entiendo que han podido... El punto de control 5 está abierto. Solo las horas hasta el toque de quedar. Démonos prisa. Bueno, entiendo que han podido... Contener a los que no están infectados en una zona protegida. Contener. Mantener. Y he leído por ahí, por ejemplo, que Musedum decía que los juegos con muchas cinemáticas no le gustan. Este, por lo visto, tiene bastantes, pero... Claro, es que es al principio. Al principio son todo cinemáticas. Y de la que has visto, esta en la que la chica ha recibido un balazo... Casi todo lo estaba haciendo yo. En realidad, casi todo lo estaba haciendo yo. O sea, no está mal. Y eso, han pasado 20 años y están como súper jóvenes. Está como... ¿Qué tendrá? 48. 46. Que tenía 26 años cuando tenía la niña. Que la tuvo con 19. ¿Sabes? Ahora mismo es un Madrid interesante. Según yo, Joel tenía 25, 30, más 20, 45, 50. Sí, más o menos. Sí, algo así. Me sorprende que nadie haya adquirido una barrita cervecera. Hombre. ¿Entonces ha muerto por tu culpa? Ha muerto por mi culpa. Ha muerto por culpa de un militar que ha disparado. No future. Fireflies will take... Ah, los luciérnagas. Gráficamente se ve muy guay el juego, sinceramente. Estoy viendo si hay un botón para correr de momento, ¿no? O sea, es una putada este juego tal y como lo estoy jugando ahora. Que tengo que ver cómo arreglo esto. O sea, necesito el juego por mis auriculares. Lo necesito. Básicamente para... Porque digo yo que habrá algún momento que me tendré que girar por el oído. O tendré que estar atento a ver si hay alguien por ahí, ¿sabes? Entonces, tal y como lo tengo ahora, lo escucharía tan bajito que no lo escucharía. Yo fui guitarrista y estoy medio sordo. No quiero. Atención. Los ciudadanos esperan estar identificados en todo momento. Es obligatorio cumplir las órdenes del personal de la ciudad. Mira eso. Todavía no están repartiendo las raciones. Debería haber escasez otra vez. Limpio. Esta escena no tendría por qué verla, pero me apetece sumergirme. Ahí uno vivo. No tengo la infección. El escáner se equivoca, por favor. Mira al frente. Vale, la tenemos. No se vea lo que estás haciendo tú. Aún así, todo parece muy escritado. Sí, hombre. Pero en este juego todo está escritado, eso sí. Parece que cada vez hay más gente infectada. No se vea lo que está haciendo. Nos he conseguido papeles nuevos. No deberíamos tener problemas. Tu mantel me acaba. ¡Muy, el espátalo! ¡Muy, el espátalo! ¡Nos es el Espíritu! Aquí hay en vez. Tenemos el Tío Alí para ver. Vale, a adelante. Joel, vamos, venga. Vale. Todos los civiles deberán abandonar la zona circunstancia inmediatamente. No hay moros en la costa. Atención. El puesto de control 5 estará cerrado hasta el próximo aviso. Todos los civiles deberán abandonar la zona circunstancia inmediatamente. ¿Qué pique tiene este juego? Seguramente 18, seguramente. Venda tus heridas con un botiquín. Hace falta algo de tiempo, pero salvo un botiquín. Así que ponte a salvo antes. Equipate el botiquín con... Y luego mantén pulsado para empezar a vendar. Pulsa X para continuar. Vale, R1. Vale, perfecto. Van a cerrar todos los puntos de control. Vamos a tener que rodear por el exterior. ¿Por fuera del muro? O podríamos dejar que roberse afuera. Ino-chan, ¿qué tal? Adorable. Eh, Tess, ¿ves esa mierda? Yo estudio ahí. ¿Cómo es el túnel este? Despejado. Acabo de usarlo. No hay patrullas. ¿A dónde vais? A visitar a Robert. ¿Vosotros también? ¿Quién más lo busca? Pues Marlene ha estado preguntando por él, intentando encontrarlo. ¿Marlene? ¿Qué querrán los luciérnagas de Robert? ¿Crees que me lo iba a decir? Bueno, ¿y qué le has dicho? La verdad es que no sé dónde se oculta. Buen chico. Oye, no te metas en líos, ¿vale? El ejército va a salir a por todas. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? Pues yo estoy bien, Ino-chan. Estoy empezando el juego. Estoy como súper enfocado en el juego. Porque es la primera vez que juego. Y quiero disfrutarlo bastante. ¿Dónde? ¿Somos nosotros? Eh, chicos, ¿qué tal? Ahí fuera hay un auténtico caos. ¿Qué tal todo por aquí? Ha estado tranquilo. Un rastro de militares recuétricos. Es lo que me gusta oír. ¿Que esto es un tutorial en condiciones que te enseñan los controles básicos y no te das cuenta? No estoy de acuerdo. Porque me lo pone en pantalla. O sea, bueno, sí, me lo tiene que poner en pantalla y luego hacerlo. Sí, bueno, más o menos sí, pero no es... Un tutorial en condiciones es el del Super Mario. Que sin que te ponga X, es saltar. Tú saltas. Sí, gráficamente me parece un pepinazo de juego. Repito, es una Play 4. Es una Play 3, perdón. Pero Super Mario era con un ando que tenía dos botones. Ya. Nuestras mochilas siguen aquí de la última vez. ¿Y yo qué? Poca munición. Pues no me desperdicies. Vale, Texas. Impúlsame. ¿Qué te pones aquí? ¿Listo? Sí, señora. Pero te enseña a medida que lo requiere la historia. Bueno, no sé si, eso está bien. Por ejemplo, el tutorial de Sobel Knight. No sé si os recordáis de Sobel Knight. Tenía más de dos botones. Y en casi ningún momento te decían X es saltar. Estaba muy bien hecho. Este juego es como el Resident Evil en cuanto a balas. Lo tendré en cuenta. Ten cuidado. Yo voy a mirar cosas. ¿Es una pregunta con trampa? Este juego es imposible que Santi tarde más de lo normal. No, no, tardaré más de lo normal. Que sepas que te envidio por no saber lo que va a ocurrir en el juego. Ya, no, es maravilloso. Sí, sí, es maravilloso. Tengo muchas ganas de saberlo. Hacía mucho que no salía afuera. Y es como el Bioshock en cuanto al luteo. O sea, la papelera, se come lo que sea. La escalera está, te lo digo yo. Aquí, claro que sí. Lo tengo. Bien, trae el aquí. El propio videojuego tiene que enseñarte las mecánicas del mismo a través de sus propios medios. Y eso, controla la munición, vale. Intentaré no... Buah, ya sabéis que yo soy de disparar. Ese sentimiento de ver por primera vez algo realmente bueno. Es una persona que no podías volver a sentirlo. Solo hay una primera vez. Obviamente. Entiendo que es por aquí arriba, puede ser. No, ¿dónde lo pongo, maja? ¿Dónde te pongo esto? Ah, vale, aquí. Ah, X. Estaba dando la X de la Xbox. Vale, o sea que todo tiene sentido. No es que en el baño no hay comida, obviamente. O sea que... Yo al principio no he encontrado la Xcaera. Sí, hombre, está ahí fácil. Las locas aventuras de Xantiro Xcaera. ¡Tarata-tán! Nada. Vale, que puedas tocar cosas no quiere decir que sea útil. ¡Oh, qué maravilla! Vale. ¿Esto qué es? ¿Lo cojo o no? Sí. Colgante de luciérnaga. Pulsa... A ver, a ver. Esto es Resident Evil puro y duro. Un colgante que llevan los miembros de la milicia de las luciérnagas. Obviamente. Quizá eso cambiase por como soy ahora y por como era antes. Es complicado. Lo de volver a vivir algo por primera vez ya. Bueno, sí. ¿Quién comería en el baño? Bueno, qué cosas. Uno de dificultad, normal. Yo juego a los juegos en normal, que es como se concibieron. Bueno, seguimos. Vale, pero intuyo, intuyo que aquí había niños. Limpiado es otra mierda. Bueno, seguimos. Ah, los colgantes son coleccionables. Vale, perfecto. Es bueno saberlo. Para no hacerlos. ¿Duda? ¿La linterna se gasta? ¿La pila? No entiendo que sí. Todo será más vacío. Hablando de eso, ¿cuándo llegará el próximo cargamento? Vamos a reunirnos con Bill y el Merceriano. Supuestamente, Dado importante, el color amarillo en el escenario es importante en plan para escalar algo, por ejemplo. Vale. Espera. Esporas. Espera. La luce en este juego es importantísima. ¿De dónde coño sale todo esto? Estaba despejada la última vez. Debe salir de alguna parte. Está de alerta. Ahí está el culpable. No hace mucho que murió. Pero después... Estás bien atento. Eww. Recuerda un poco a Silent Hill. Creo que podríamos pasarnos aquí. ¿Estás bien? Sí. El techo se cae a cachos. Ten cuidado. Por aquí. Calma. Cuidado, cuidado. Ayudame. Se ha roto la máscara. No dejes que me convierta. Tengo que disparar, ¿no? Por favor. ¿Qué quieres hacer? Tengo que disparar, ¿no? Oh, me gusta este detalle. Oh. 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 Se me ha olvidado como se recargaba. Nope. 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 O sea, que no hay que tener nada de piedad con los que estén infectados. Correcto. Vale, acabas de matar a un tío. Se supone que hay dramatismo. Ya, bueno. Yo ni lo maté para agarrar balas. R1 para recargar. ¿En serio? Vale, perfecto. Ya recargarás cuando te quedes sin maná, dice. Vale, aquí hay algo. Esto no es... Esto ahí estaba donde he infectado antes. Vale, 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 vale. Mantén pulsado R2 para que yo la escuche con atención. Acerca todo de ellas a una infectada de pulsa para agarrarla. No sé cómo se apagaba la luz. Vale. No sé cómo se apagaba la luz. Me gusta la hecha de que los infectados al morir Suelten esporas Me hacen sacar la biología que lleva dentro Y empezar a buscar una casa sobre como se hacen zumbis Vale, supongo que tengo que ir por aquí Ah, bien, vale Yo voy aquí como un gilipollas agachado Y estaba todo el rato corriendo, perfecto Correcto Vale, pues nada, pues seguimos aquí Vale, ya no quedan más Lo que pasa es que esta gente está pasando un plástico real Vale, ya no quedan más, pues podemos hacer así Puede ser que en este juego tenga que estar Te hay que estar atento A lo que va a haber detrás de una puerta Cosas así No hay nada, perfecto Agua, no da igual ¿Qué es eso? Nada No hay nada